La industria cinematográfica Pese a que los hermanos Lumière creyeron que el cinematógrafo era un invento que no tenía mayor futuro, la historia del cine del siglo XX se encargó de demostrar lo contrario. Poco a poco, a medida que pasaron los años y el cine se fue mostrando como una forma de arte y de comunicación más efectiva, se comenzó a masificar también su público y con esto también creció el interés por obtener beneficios comerciales a partir de esto. Pasó poco tiempo hasta que se empezó a crear una industria cinematográfica que aumentó la inversión monetaria en las películas con el fin de ampliar aún más su público y sus ingresos. Las primeras compañías en formarse fueron The Trust, Paramount, Fox y Universal. Con el tiempo, esta industria llegaría a generar grandes cantidades de dinero, fundamentalmente en el caso de la industria estadounidense, es decir, Hollywood. Veremos a continuación algunos hitos en la masificación del cine. En primer lugar, la figura de Georges Mélié. Antes de ser cineasta, Georges Mélié era mago ilusionista, y fueron precisamente sus conocimientos previos los que le permitieron desarrollar una serie de técnicas de experimentación cinematográfica e inventar los primeros efectos especiales. Gracias a esto, el cine pasó de ser un mero registro a ser un arte de ficción. En segundo lugar, el sonido. Uno de los hitos más relevantes de la historia del cine es la incorporación del sonido, lo que sucedió pocos años antes de 1930. Esto causó gran impacto en la industria, puesto que significó complejizar aún más sus procesos técnicos y tener que modificar por completo la forma en que las películas llegaban al público. En tercer lugar, las superproducciones. Con la llegada de la televisión durante los años 50, la industria cinematográfica comenzó lentamente a perder terreno frente a este nuevo competidor. Una de las formas que se gestó para volver a encantar al público fue la de realizar grandes y millonarias producciones audiovisuales, dando un renovado tono épico al cine. ¡Suscríbete al canal!